Hay una vaina prendía, a mí me dio el aroma, no sabía que era la mía. De qué entré por el mercado yo sabía que era María. También sabía que le íbamos a dar a los tropistas. La, 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 la. Me la cuchuco. Me la cuchuco. Me la cuchuco. Me la cuchuco. Se siente el aroma de que entré por el mercado. Los tigueres plantados en la estera jugando dado. De lunes a viernes percos pa' subirnos a la mone. La mari. Me bombé con recetas, no me pueden parar los bonis. Randa duro de verdad, no quieren usar la cielo. Me dicen que no para y también dicen que le duele. La cartera trajo tripo y le digo va a ser de héroes. En un cariño, ya tú sabes, pusimos la móvil en play. Una chuki decidía, hay una vaina aprendía. A mí me dio el aroma, no sabía que era la mía Sé que entré por el mercado, yo sabía que era María También sabía que le íbamos a dar hasta el otro día El color en Molinía, el color en Molinía Lo vuelve a arrebatar Los viernes a seguro de verdad Con una script y la cartera grabando Estirando los temas Sin tiempo, caramba Sé que entré por el mercado Sin tiempo, caramba Sé que entré por el mercado Sin tiempo, caramba Sé que entré por el mercado Sin tiempo, caramba Sé que entré por el mercado Me siento un bombi De arriba abajo ando con la combi Una perga que me puso zombie, zombie Me siento un bombi De arriba abajo ando con la combi Una perga que me puso zombie, zombie The Walking Dead Todo el mundo en la mori Después de la 10 Los viejos dicen nada más ¿De hoy qué? Tú vienes a pie Rodeada de tigres Yo me crié Que pique yo bailo así ¿Usted qué cree? Me moliné, me moliné Luna en Molinía Marte en Molinía Mi alcohol en Molinía Lo vuelve a arrebatar Los viernes a todo duro de verdad Con una script y la cartera clavada Por si la nota se va Y estoy sintiendo un aroma De roca por el mercado Lo topo que se tiraron Donde Michael no cenaron Por el Cali de Vegamo El macuto y los metales Por la dulce la clavamos Y cuídate que no te mangan en acción Moja con la dirección Más de paisa hay que pasar con visión Los rulings tiran paso Donde chola Moría en el vaso Pompila en mueca Todos los días de vacilo Y que hago yo en rolo Yo no voy a dejarme en el tesoro Yo no puedo el color negro Yo gordo en medio de malboro Yo sé que lo es malo Un malo de verdad Yo también soy una mala Y una mala declara Un batecito que no falte ¿Dónde está la cantela? Dame esos cueros critican Porque no pueden hacerla Yo soy la voz Amor al fuego de cantela No me pueden hacer cuento Yo frené por la nevera Luna en Molinía Marte en Molinía Mi alcohol en Molinía Lo vuelve a arrebatar Lo viernes a todo duro de verdad Con una script y la cartera clavada Te doy por el mercado 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 Siempre ando arma´u Un paine de este ao Otro paine de este ao Romante siempre andas En pompe tienen rolao Ya que no sentí el aroma Há keep down Y es que no sentí el aroma Há keep down Há keep down Híba have ha Híbi 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 Y de que conocí la Ford y una me desacaté Una alta, 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 que yo no me sentí a los pies De la roma, de esa cookie fue que yo me enamoré Cuando me adiós un champaña, yo no sé, mejor este Tené yo me rematao, el martes me goceao El miel fue el Mejaya con un humo paniqueao Un joven desacatado con unos panas de aquel lado Él viene con un gramo de moli bien palanqueao ¡Quiz viento que yo más! ¡De que entre por el mercado! ¡De que entre por el mercado! ¡Quiz viento que yo más! ¡De que entre por el mercado! ¡De que entre por el mercado! ¡Quiz viento que yo más! ¡De que entre por el mercado! 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 ¡Quiz viento que yo más! ¡Quiz viento que yo más! La más doble, ellos saben, si no hablan de ella no suena La mafia china, los rolones Pibi, aparataje, violay Opa, la pita ¡Quiz viento que yo más! ¡Quiz viento que yo más! Joe Bless, Mestizo is back